Después de tanto tiempo de no huelcharnos por ahí, Hugo Armando, pues... Nomás haciendo pasita. Nomás haciendo longita. Pero gracias, Hugo Armando, por darme esta gran oportunidad de, pues, de nuevamente saludar a nuestra lindísima gente que nos está escuchando. De acá del condado de Orange. Acá del condado de Orange, por ahí, a través de la rocola y a través de tu gente que te quiere tanto. Gracias. Hugo Armando, pues aquí está tu, su compa sacra, su compa sacra, parientes. Entonces, salud por ahí para toda mi gente del estado de Guerrero, la gente del estado de Michoacán y toda mi raza fregorona de todo México, parientes. Pero para que vean que canto es un pedacito de café, la verdad, Hugo. Y se me amanece otra vez, no sé qué me está pasando. Entre perigo y perigo, pasó la noche lo que ando. A veces siento que caigo, y a veces que ando volando. ¿Y a dónde va, Hugo? Nos vamos al Jalisco Night Club, por ahí, Hugo Armando. Ahí en la ciudad de Garden Grove, ahí donde la invitación es esta, esta noche, esta lindísima noche por ahí en el salón. Jalisco Night Club, en la ciudad, en la ciudad de Garden Grove, por ahí donde va a estar en vivo y en directo su compa sacra. Gracias, mis compas. Todo mi Michoacán y todo mi guerrero, todo Oaxaca, a prendernos en los corridos esta lindísima noche. ¿Y con quién? Con su compa sacra. El compa sacra, el último raso. No, no es la pedacera, es el sacra. Oye, compa, una pregunta. ¿Y cómo anda el corazón de Amores? ¿Cómo anda el corazón? Ay, Hugo Armando, ya vas a empezar. No, pues bien, aquí me está viendo mi berrinchuda, y lo cual le mando pues un cordial saludo para ella, para ella y para su familia. Hasta Puerto Vallarta, donde ñaca, ñaca.com ¿Cuántas tienes ahorita en esa compa? Ah, nomás mi bebé. Sí, claro, sí. ¿Fiel? Mi berrinchuda bonita. Fiel. ¿Cómo le hiciste berrinchuda? Claro. Sí, porque la haces en hogar así. Sí, sí. No, no, no era berrinchuda, la hiciste tú. Oye, mi compa, ¿y cuántos discos llevas ahorita para, 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 para sacar o qué, cuál que viene? Sí, Hugo Armando, también hay que aprovechar. Sí, la oportunidad de decirle a mi gente, pues, de aquí de, de Garden Grove, de Santana, de todo el condado, por aquí de Orange, que es un pasacra, pues, acabo de llegar de por allá, sí, ya como un mes de México. Ah. Este, donde, pues, me fui a Culiacán, Sinaloa, a grabar mi disco más reciente, donde el próximo 5 de mayo. Oye, oye, ¿sí, fuiste a Sinaloa y no trajiste nada? Sí, ahí anda, ahí anda el malón, ahí anda el especial malón. Ay, gana. No es cierto. No, ya sé que eres anónimo. No, 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 sí, ya. Oye, oye, entonces, fuiste a Sinaloa a grabar, ¿por qué? ¿Por qué tú vas a Sinaloa a grabar? ¿Con banda o con Ortega a grabar? Sí, yo pienso que, que lo hacemos, o yo lo, yo lo hice, Hugo Armando, por, por la ración que, que tú sabes que para la banda, Sinaloa tiene mucha tradición. Oh, sí, sí. Y mucho sabor, para agarrar el sabor, Sinaloa, y allá, y mutáselo a nuestro público y el estilo de su compa sacra, por eso es que me estoy sacrificando un poquito en darle una cosa diferente a mi público, ya que, pues, casi de harina me mira con el Norte y todo eso, pero un poquito de variedad, con la banda ahí, pero soy hiperísimo. Oye, y no se hace que, tú te, yo te he escuchado cantar hasta con Mariachi, tú te vienes hasta con Mariachi. Sí, yo lo, o sea, porque mira, yo con los cantantes que son Mariachi, no más Mariachi cantan, no les da miedo ser otro, otro estilo, otro género. Pero, pero, yo sé que el tuyo es Norteño y banda, pero tú, yo que te vienes hasta con los... Rapeando, Hugo, y no, qué, no, cabrón, no, qué, vaya, y no, pues de todo, de todo me he atrevido, Hugo Armando, y todo, mis cositas que he hecho, pues, a la raza le gusta, pero... ¿Y qué fuiste a comer a Michoacán? ¿Qué es el platillo que te gusta a Michoacán? Puras carnitas, Hugo Armando. ¡Ay, papá! Unas tortas de loma, ahí, chiquita. Unas de cueritos de patitas ahí. Sí, 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 se hacen la payata. ¡Oh, soña, soña, ya! ¡Venga, ya lo vas a ver, los de loma, los de patas de milagre! Y luego las carnitas ahí, bien cosquitas, con su piel de minar, y tortillas hechas a mano. ¡Ay, no lo... ¡Papá! ¡Ñaca, ñaca! ¿Pero ahorita vienes a dónde? Ahorita vengo, pues, a decirles simplemente a toda mi raza de Garden Grove y la gente de Santana, la gente de Orange County, por ahí, que estamos esta noche. Esta noche es en el Salón Jalisco Night Club, en la ciudad de Garden Grove. Esta noche su compa sacra, su compa sacra pariente en el Salón Jalisco Night Club, en la ciudad de Garden Grove. Y para que vean que aquí no hay miseria, usted es un regalo, ¿no lo escuchas? Sí, sí, Hugo Armando, este, quise, me dio tanto gusto cuando me dijeron que, que, que tú estás en un nuevo género de la locución, y que estás, y que están los ratings por arriba. Y yo de locutor, imagínate. Entonces, Hugo Armando, yo le quiero decir a todo tu bonito auditorio de parte tuya, de parte mía, de parte de la gerencia. Humildemente, Hugo Armando, traigo unas botas, una tejana, que no sé quién se las pueda ganar, pero el que se las gane, va con el corazón de su compa sacra, y el corazón de mi compa Hugo Armando. Yo quiero, ¿alguna pregunta para que se las gane mi hermano? ¿Alguna pregunta? Pues, una pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres tuvo el compa sacra? No, 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 se le va a lograr la berrinchuda. No, 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 no se meta. No, yo, yo pienso que vamos a decir, pues el tema que le, que, 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 que piensen, que, 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 que tengo últimamente que ha funcionado mucho. El que nos llame, se trata de amigos. De amigos. Sí. Bueno, tú me lo decís, se muere el aire para yo darnos. Oye, pues. Entonces, nos vemos esta noche, ¿me vas a invitarlos a hacer? Sí, claro, Hugo, así es que esta noche nos, los invitamos esta noche, los invita su compa sacra, Hugo Armando, y aquí la rocola esta noche, por ahí en el Jalisco, Jalisco Night Club de, de la ciudad de Garden Glow. Esta noche, su compa sacra, pariente, You No Water Me, en el salón Jalisco Night Club, en la ciudad de Garden Glow, ahí en vivo y en directo, y tengo unas botas. Ay, más o menos, chafadonas, pero, ahí están para un compa que, que nos va a decir, y. La canción que te dio, profesor, o como solista. Como solista, después de salirme de la agrupación. Ok, ok, una, una pregunta bien, una, y arriba las carnitas de Michoacán. Arriba las carnitas y las tortas. Y las caderonas de Michoacán. Jajajaja, mi linda, mi cariño, de la piedad de Michoacán, y todo Michoacán, y todo Guerrero, y todo Oaxaca, y todo mi México lindo y querido. Esta noche en el salón Jalisco Night Club, de la ciudad de Garden Glow, México. Ya lo escuchaste a mis amigos, nos vemos esta noche en el salón Jalisco, y a todos los que se puede sacar, les mando un saludo. A toda la pedacera. A toda la pedacera. No, gracias a ti, hermano, y gracias a toda la gerencia de la rocola que me dieron. Pues esta gran oportunidad, decirles, en mayo tengo disco nuevo también, a pura banda, pariente. ¿Lo estrenamos aquí? Sí, aquí lo estrenamos con usted. Ya está, ya está, hermano. Pues gracias por tu valiosísimo tiempo, aquí estoy, a la noche como hueso en el Jalisco Night Club. Esta es tu casa, mi hermano. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el Jalisco, Íñor.